Vámonos en la máquina del tiempo al 16 de septiembre del año 1990 en la ciudad de Filadelfia en el estado de Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. En este momento se está dando la salida a la competencia denominada Philadelphia Distance Run, una competencia de medio maratón. El día de hoy las condiciones de clima son buenas en general. La temperatura 63 grados Fahrenheit, equivalente a 17 grados centígrados, la humedad 72%, el viento 6 millas por hora en dirección oeste, cerca de lo que son 10 kilómetros por hora. Está nublado y muy fresco. Esa es la categorización general de lo que es el clima en este momento. Cuando al frente se va el número 8, se trata de Steve Spence, el norteamericano que ha estado compitiendo muy bien en el circuito de competencias de ruta aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Detrás de él, con el número 4, tenemos a Bill Reif-Sneider, un animador muy frecuente de las competencias de ruta también aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Hay otros competidores como el número 22 es Bill Donakowski. Número 9 tenemos a William Musjoki. En la parte posterior tenemos a Michael Musjoki. Tenemos también a otros competidores. Entre ellos está John Campbell, un corredor máster que ha estado corriendo muy bien los maratones y ha estado venciendo a corredores libres. Este John Campbell de Nueva Zelanda intenta romper el récord mundial máster en el siguiente maratón de Nueva York que se verificará dentro de algunos días. Le están preguntando a Steve Spence qué piensa de que John Campbell, un máster, ha vencido algunos corredores libres y dice que entrena de manera excelente este corredor máster. Aquí tenemos con las damas a Kathy O'Brien, de 23 años, de Durham, New Hampshire. También ha estado corriendo muy bien en las competencias tanto de pista como de ruta y el día de hoy ha salido con todo adelantándose a la corredora de Nueva Zelanda que es Anne O'Dayne. Estamos el 16 de septiembre del año 1990 en la carrera denominada Philadelphia Distance Round. Rápidamente vemos que el contingente está separando, son miles y miles de competidores. Ahí en el centro, a un lado de Mark Corp, tenemos también al corredor Brian Sheriff de Zimbabue. Cuando al frente tenemos aquí a William Musyoki, de 24 años, que vive en Van Nuys, aquí en California, pero es originario de Kenia. Así que en el grupo de persecución tenemos a Steve Spence, tenemos a Brian Sheriff, tenemos a Dionisio Cerón, a Mark Corp, John Campbell, Rex Wilson de Nueva Zelanda y Ronald Johnson, entre otros. Además del mexicano Dionisio Cerón, que va en el grupo de persecución, también tenemos al otro mexicano, Filemon López. Al frente, William Musyoki con el número 9 de 24 años, tratando de tomar ventaja del recorrido y la temperatura fresca y quiere irse en pos de ese triunfo. Al ganador le darán 4 mil dólares. El ganador ganará 4 mil dólares y en caso de romper el récord del evento, se hará acreedor a otros 10 mil dólares. Así que este William Musyoki ha salido con todo, tratando de ganar ese bono por tiempo al momento de romper la marca del medio maratón. Ha corrido una 0.313 en medio maratón y bueno, en este momento se está abriendo al lado izquierdo de la carretera, tratando de adelantarse al grupo de persecución. Estamos aquí en Filadelfia, Pensilvania, como les digo, una ciudad cosmopolita y generalmente una de las más pobladas aquí en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién nos recuerda esta ciudad por aquella película de Rocky? Donde Rocky tiene que, cuando se está preparando para su pelea, sube los 72 escalones ahí de su estatua, que a principios del año 2000 ha estado localizada ahí, en la parte inferior del Museo del Arte, ahí en Filadelfia, Pensilvania. En la parte posterior tenemos a Dionisio Cerón, que se está acercando poco a poco. Dice, es momento de atacar, es momento de acercarnos a William Musyoki y se está yendo en persecución del africano. Así que al frente tenemos a William Musyoki de Kenia, Dionisio Cerón de México y en la parte posterior el grupo de persecución que está liderado por Steve Spence, el norteamericano. Vámonos más adelante en la competencia. En este momento, vuelta a la izquierda, William Musyoki al frente, Dionisio Cerón de México en segunda posición y está acercando también Steve Spence, este corredor norteamericano que también está compitiendo de manera excelente y el día de hoy está demostrando su gran estado físico en esta competencia de medio maratón. Estamos, como les digo, el 16 de septiembre de 1990, aquí en Filadelfia, un medio maratón muy prestigioso. Y bueno, aquí el récord del evento lo tiene Mark Corp, el norteamericano que corrió una hora, cero cero minutos y 56 segundos. Trataremos de ver si el día de hoy se puede implementar o implantar, mejor dicho, una nueva marca en este recorrido. También algo sinuoso, pero muy, en general, muy adecuado para la implantación de nuevas marcas personales. En este momento, a la derecha tenemos a Steve Spence al centro. Tenemos a Dionisio Cerón, quien se abre para tomar su habituallamiento. A la izquierda tenemos a William Musyoki. Están bebiendo agua, tratando de hidratarse estos competidores, ya que, como les digo, la humedad es algo elevada, 72%, aunque el viento, casi cercano a las seis millas por hora, es un factor refrescante para estos competidores. El número siete, Dionisio Cerón, quien ha estado corriendo muy bien y aquí en México está preparándose también para correr lo que es el maratón de Chicago este año de 1990, cuando salió la información ahí del norteamericano que marcha al centro de Steve Spence, de 27 años. Este competidor es pigado, rubio, es de Chambersburg, Pensilvania, un competidor también muy fuerte y está preparando para poder integrar el equipo que va a ir a los campeonatos mundiales de lo que es Tokio 1991. Estamos en el año 1990 porque las generaciones tienen que ver, vuelvo a repetir, cómo competían estos atletas de clase internacional, en específico de los latinos y aquí tenemos al mexicano Dionisio Cerón Bizarro, el mexicano que ha estado compitiendo muy bien en la Unión Americana y también en México y ha estado obteniendo bastantes primeros lugares y ha estado demostrando su gran forma física. Cuando hemos pasado la milla número tres, estamos acercándonos a lo que son los cinco kilómetros, los primeros cinco kilómetros. William Musyoki se abre a la izquierda, Cerón y lo que es Steve Spence se abren a la derecha. Vámonos con Kathy O'Brien, quien está corriendo también para implantar una nueva marca en el recorrido. Vámonos más adelante en la competencia. Tenemos al frente a la derecha Steve Spence número ocho, Dionisio Cerón número siete y William Musyoki, quien empieza a perder algunos metros con respecto a Cerón y con respecto a Steve Spence. En la parte posterior viene un grupo donde viene Brian Sheriff, John Campbell, Mark Corp, Rex Wilson y Ronald Johnson. También Michael Musyoki está batallando con el ritmo y vimos a William Musyoki en este momento que está empezando a quedarse algunos pasos con respecto a los líderes. Estamos en Filadelfia Distance Run en 1990, medio maratón, viendo a Dionisio Cerón en su esplendor, viendo al corredor mexicano cuando tenía 24 años y observando cómo se desempeñaba en las competencias de alta exigencia internacional con corredores de calidad internacional, como en este caso aquí en Filadelfia en 1990. Dentro de los otros competidores les comentaba que también está Bill Rafe Schneider, un corredor que siempre es muy frontal, pero el día de hoy no ha podido con el ritmo inicial que ha impuesto Dionisio Cerón, así como Steve Spence. También entre otros corredores tenemos a Ronald Johnson, que ha estado corriendo muy bien algunas competencias de 10 kilómetros, y de hoy lo quiere hacer muy bien en el medio maratón. Comentarles también que Dionisio Cerón tratará de enfrentarse en el maratón de Chicago dentro del próximo mes, ya que estamos en septiembre, Chicago es el mes de octubre, al mexicano también Martín Pitayo, quien va a estar compitiendo en esta prueba allá en la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Se abre a la izquierda o a la derecha de Dionisio Cerón para poder tomar su avituallamiento y al mismo tiempo cortar o correr lo que es la tangente del recorrido. Van corriendo muy fuerte los competidores de la parte posterior, entre los que destaca ahí John Campbell, están empezando a retrasarse, están empezando a perder metros con respecto a estos líderes. Esperemos que el mexicano también Filemón López lo pueda hacer de manera excelente el día de hoy. Se está quedando William Musjoki, está avanzando con todo Dionisio Cerón en pos del récord de este curso, de este recorrido. Steven Spence tratando de pegarse al hombro muy cerquita de lo que es Dionisio Cerón. Vean el estilo elegante de Dionisio Cerón, muy tranquilo, muy concentrado. Pareciera que no va haciendo esfuerzo, pero su biomecánica es casi perfecta de este competidor, quien tiene un avance netamente horizontal, con poco o pérdida de lo que es energía en el desplazamiento vertical. 24 años, Dionisio Cerón, bizarro de México al frente. Se están sacando cada vez más distancia a los corredores del grupo de persecución. La camioneta de la prensa. Ahí en la prensa, en esa camioneta, va el agente de Dionisio Cerón, que es Luis Felipe Pozos, y le está dando instrucciones a Dionisio con respecto a las marcas que está obteniendo en el recorrido, en las millas que están designadas o marcadas en el mismo. Al frente, Dionisio Cerón, voltea de reojo para ver cómo viene Steve Spence. Posiblemente lo viene midiendo, viene tratando de ver en qué estado físico viene el norteamericano, con el número 8, que lo patrocina la compañía New Balance. A la izquierda, Dionisio Cerón, con Nike. Este Dionisio está recibiendo bastantes invitaciones para ir a correr a Japón. Tal parece que allá en Japón lo quieren ver en acción y estaremos viendo a Dionisio en varias competencias allá en el imperio del sol naciente. Sigue la competencia de medio maratón avanzando y en este momento los competidores, el mexicano y el norteamericano, sacándole mucha ventaja al que va en tercera posición, que es William Musyoki. Y este, a su vez, está siendo alcanzado ya en un momento más. Será alcanzado por el grupo de persecución que comanda el corredor John Campbell de Nueva Zelanda, corredor Master, así como también Brian Sheriff de Zimbabue. Veremos cómo se comporta la competencia más adelante cuando Cerón empiece a incrementar el ritmo. Veremos si lo puede resistir el ritmo este corredor Steve Spence. Vámonos con Kathy O'Brien, que ya le han comentado que en la parte posterior viene Anna O'Dayne de Nueva Zelanda. Se está acercando poco a poco y esta corredora Kathy O'Brien tratará de mantener el liderato que lleva hasta este momento. El cronómetro marca 24 minutos con 46 segundos en este momento y Dionisio Cerón sigue avanzando de manera excelente. Un momento más seguiremos viendo algunas escenas importantes de esta competencia en que los líderes son Cerón y Spence. En este momento la competencia se observa que está pasando por un lugar de aspecto netamente campestre y tratamos de observar en la parte posterior donde viene el grupo de persecución, pero generalmente no podemos apreciarlo con nitidez debido a que cada vez le sacan más distancia al grupo de persecución. En este momento de Dionisio Cerón parece que está lanzando un ataque, está incrementando el ritmo y tal parece que Steve Spence está empezando a perder algunos metros, algunos pasos con respecto a Dionisio Cerón. Así es, efectivamente se pone al frente de Dionisio. Steve Spence en la parte posterior tratando de ahorrar energía, cubrirse algo el viento, pero tal parece que en cada zancada le empieza a sacar centímetros Dionisio y el mexicano se está yendo al frente con todo, tratando de imponer nueva marca. En este curso, en este circuito, en este recorrido, si así se le puede llamar a este recorrido aquí en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania de Estados Unidos de Norteamérica. Como ya les comenté, el récord de este recorrido lo tiene Mark Corp, el norteamericano, que viene en la parte posterior en el grupo de persecución. Cuando vemos que se está quedando más metros, este competidor Steve Spence cada vez pierde más. En este momento son como cinco o seis metros de diferencia que le lleva Dionisio Cerón. Les comentaba que el récord lo tiene Mark Corp con una cero cero cincuenta y cinco, cinco años antes a esta competencia. Veremos si Dionisio Cerón puede agenciarse lo que es el bono por tiempo al momento de romper el una cero cero cincuenta y cinco que ostenta el norteamericano. Hablando de récords, bueno, hay que recordar que también el medio maratón está implementando lo que son los récords mundiales, aunque hay que reconocer en un momento determinado que el récord mundial de medio maratón ha sido reconocido oficialmente desde el primero de enero del 2004 por la IAF. Los récords establecidos antes de esa fecha solamente se reconocen como mejores marcas mundiales. Así que el concepto de récord mundial fue reconocido por organizaciones como la ARRS, que es la Asociación de Estadísticas de Carreras de Ruta. Y el día de hoy, bueno, aquí en esta competencia se han implantado lo que son algunos récords mundiales, como es el caso de Mark Corp en su momento. Hay que recordar que Stan Mavis, el norteamericano, en 1980 corrió Nueva Orleans una cero dos dieciséis y fue considerado como récord del mundo. Después vino Herb Lincey, un corredor tremendo, corredor de ruta norteamericano. En 1981 corrió una 1.47 en Manchester, Vermont y eso fue considerado también como récord mundial por la ARRS. Después vino Michael Musjoki con una 1.36 en 1982, aquí mismo en Filadelfia, aquí en este recorrido. Después llegaría Paul Cummins, el norteamericano, con una 1.32 en Dayton en 1983 y por último tenemos con una 0.055 a Mark Corp y este récord es el que trata de romper Dionisio Cerón, el récord de este recorrido, de este circuito. Aquí tenemos a Dionisio que se está escapando en solitario rumbo a la meta. Esperemos que le aguante el fuelle y le aguante la resistencia y pueda romper lo que es la marca del evento que tiene Mark Corp con una 0.055. Vean la manera como Dionisio Cerón se desplazaba, completamente concentrado y sobre todo considerando una eficiencia al momento de desplazarse de manera asombrosa. Dionisio Cerón, el mexicano que escribiría tantas historias excelentes para el atletismo de México y para el maratón internacional, aquí lo teníamos cuando tenía 24 años de edad, muy joven Dionisio Cerón y bueno sería un baluarte, sobre todo un estandarte para México en el atletismo internacional, en lo que serían copas del mundo, campeonatos mundiales, así como también Juegos Olímpicos, pasando por uno de los puentes clásicos y que son reconocidos como un símbolo ahí de Filadelfia. Estamos observando que Dionisio Cerón está yéndose rumbo a la meta dentro de la programación de actividades atléticas que tiene Dionisio Cerón este año 1990, está en participar en el maratón de Chicago. Posteriormente tratará de ganarse su boleto a lo que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que van a ser en México 1990 en la prueba de los 10 mil metros, así que bastante actividad le espera a este Dionisio Cerón, que lo tenemos aquí al frente, cada vez sacando más distancia, los está haciendo verse algo rezagados al grupo de persecución, pero no es que vayan lentos, lo que pasa son corredores de clase internacional, pero no han podido con el ritmo implacable de Dionisio Cerón, en esta ocasión aquí en 1990, va con todo rumbo a la meta, completamente concentrado y volando, en este momento la milla 9 amigos en 41.35, tiempo de la última milla 4.35, así que las 9 millas amigos son 14.48 kilómetros, 14 kilómetros y medio, muy cerca de lo que son los 15 kilómetros, así que haciendo cálculo rápidamente lleva un ritmo de 2 minutos y 52 segundos por kilómetro, así es amigos, cuando se acerca a los 15 kilómetros va a 2.52 por kilómetro, seguimos adelante viendo la ejecución y el desarrollo de esta competencia, donde solamente hay una figura que está emergiendo y destacándose con respecto a todos los competidores, cuando en este momento van 46 minutos con 20 segundos, ha pasado el kilómetro 15 y va rumbo a la meta, esperemos que los últimos 6 kilómetros pueda sostener el ritmo y tal parece que va a implantar nuevo récord de este recorrido, quedó en sexto en 1989 en esta competencia con una 0.347 y el día de hoy tal parece que si sigue con este ritmo bajará de una hora con un minuto, esperemos que pueda bajar los 61 segundos, estamos aquí en Filadelfia Distance Run en 1990 con motivo de esta competencia denominada Medio Maratón de la Ciudad de Filadelfia, número 7 al frente México Dionisio Cerón, tratando de concentrarse empezamos a ver algo de fatiga en su rostro tratando de sostener el ritmo, ya que ha estado compitiendo un ritmo tremendo, llevaba ritmo de dos minutos con 52 segundos cada kilómetro hasta el kilómetro 16, nos estamos acercando ya al kilómetro 20 Dionisio Cerón sigue al frente, la televisión norteamericana encargada de transmitir esta competencia está haciendo visualizaciones frecuentes al rostro de Dionisio para ver si está mostrando o se le aqueja algo de cansancio, algo de fatiga pero tal parece que está este mexicano sorteando muy bien lo que es la fatiga y el cansancio, vamos a la parte posterior, ha bajado un poco el ritmo Kathy O'Brien pero también nos comentan que Anna O'Dayne la corredora de Nueva Zelanda no ha podido recortar la distancia y se está ayudando con dos competidores de la rama varonil que le están auxiliando para llevarla en ritmo y sobre todo en primera posición en la rama de las mujeres, vean la excelente postal de Dionisio Cerón en este momento Dionisio con todo rumbo al rumbo a la meta empieza a hacer gesticulaciones tal parece que le está le está costando algo de ritmo al final sobre todo porque ha mantenido un ritmo tremendo desde el inicio así que va generalmente al máximo tratando de implantar nueva marca nueva marca en este recorrido recuerden que el bono son 10 mil dólares así que no es nada despreciable estamos en 1990 y Dionisio sabe que puede agenciarse esa buena cantidad de dólares si puede romper la marca del evento Dionisio Cerón Bizarro ya estamos muy cerca de lo que es el kilómetro 21 y tal parece que va a ser el triunfador aquí la pregunta solamente es podrá romper la marca de marc corp de una 0055 veremos si lo puede lograr el mexicano escenas únicas escenas rescatadas para ustedes por Maratón TV y su amigo Juan José Martínez porque las nuevas generaciones tienen que ver cómo competían nuestros competidores latinos cómo competían los mexicanos los mejores maratonistas de los 90 y en este momento vemos a Dionisio que ha despedazado al grupo vean en la parte posterior no se ve ni una sola alma los ha despedazado los ha hecho añicos con ese ritmo tremendo Dionisio Cerón que va rumbo a la meta en este medio maratón en Filadelfia del año 1990 si Dionisio Cerón logra romper la marca de una 0055 establecida por Marc Corp cinco años antes existe la posibilidad de que esa marca sea reconocida por la ARRS como récord mundial de medio maratón veremos si puede bajar la marca de este corredor norteamericano Marc Corp que también aquí viene en el grupo de persecución pero el día de hoy no ha podido con el embate de este corredor mexicano que desde el inicio salió decidido a llevarse la competencia tenemos a Dionisio Cerón ya muy concentrado estamos muy cerca de la meta ya está la gente el público cercano a la meta le gritan vamos con todo vamos por el récord y se está lanzando con todo lo que trae con todo su esfuerzo con todo su ímpetu Dionisio Cerón bizarro de México número siete aprieta los dientes se lanza con todo a la meta vamos a ver el tiempo que le reditúa su esfuerzo el día de hoy en este mes de septiembre del año 1990 aquí en Filadelfia Pensilvania cerrando Dionisio con todo está muy cerca de la meta veremos cuál es el registro parece que va a romper la marca del evento está celebrando es el ganador una cero cero cuarenta y seis una cero cero cuarenta y seis ha roto la marca del evento y por ende un reconocimiento por parte de la ARRS como marca mundial de medio maratón una hora cero cero minutos y cuarenta y seis segundos para el mexicano vámonos a la rama de las mujeres a la rama femenil estamos viendo que Katy O'Brien se acerca a la meta va a ser la ganadora nunca pudo acercarse la corredora de Nueva Zelanda Anna O'Brien está ganando Katy O'Brien en este momento primera posición de la corredora vamos a ver la entrevista con Dionisio Cerón gracias por su atención yo estoy muy feliz en este rato este es mi mejor momento un nuevo rato este es mi primer rato este mismo rato este rato estoy muy feliz en este rato Dionisio the weather was perfect a little bit warm maybe and you went out really hard right from the beginning was your intention to set a world record dice que la temperatura estaba buena o tal vez un poquito caliente pero estaba buena buenas condiciones que fuiste muy rápido al principio pensabas hacer récord del mundo no nunca no tenía idea yo pensaba que cuando él me decía que iba corriendo rápido que me hacía falta bajar más los resultados finales Dionisio Cerón de México 1-0-0-46 récord mundial Steve Spence 1-0-2-0-9 Ryan Sheriff Zimbabue 1-0-2-27 John Campbell el master 1-0-2-28 Mark Carr quien tenía el récord 1-0-2-38 gracias por seguirme en esta competencia de 1990 hasta la próxima